Hoy les presentamos cómo se preparan los estudiantes del instituto que ya están listos para desfilar este próximo 15 de septiembre. Este instituto está ubicado en la colonia alemán de Tegucigalpa y sus estudiantes comenzaron a prepararse hace ya más de un mes para desfilar por segundo año consecutivo celebrando las fiestas patrias. El mismo fue fundado en el año 1992. Hoy iniciamos presentándoles la banda marcial que la integran 66 talentosos estudiantes que al compás de tambores, liras, trompetas y otros instrumentos así se preparan con un repertorio de canciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora llegó el turno de que conozcan las palillonas que representarán esta institución. Son 12, 12 hermosas jovencitas que así se preparan para el desfile más esperado del año. ¿Quieres también ya están listas en este instituto? Son las preciosas pomponeras que al ritmo de la música así moverán su cuerpo y sus pompones. También un coordinado cuadro de danzas ya está listo para desfilar en esta institución. No cabe duda que este año los desfiles patrios serán un gran espectáculo y tú tienes que formar parte de ello. Con imágenes de Cristian Herrera y la edición de Norman Orellana para HCH Noticias, Quique Vásquez.